Bismillah ar-Rahman ar-Rahim en el nombre de Dios, Graciabilísimo, Misericordiosísimo, queridos hermanos y hermanas oyentes. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Estamos hablando sobre la exégesis del Sagrado Corán, lección 10. Comenzamos, si Dios quiere, Suratul Baqarah, que comienza con el Bismillah ar-Rahman ar-Rahim en el nombre de Dios, Graciabilísimo, Misericordiosísimo. Comienza con las palabras cortadas, letras cortadas. Se llama, denomina, huruful mugatta'ah, alef, la, min. Este sur se llama Baqarah, este capítulo es Baqarah. Es más largo que tenemos en el Sagrado Corán, con 286 alayas. Esta sura nosotros tenemos. El contenido de esta sura es muy importante, que el contenido debe tener en cuenta. Primero que esta sura habla de los asuntos principales del Islam y también asuntos sociales. Podemos decir, primero, que nosotros vamos a leer en esta sura, vamos a explicar el tema del Tauhid, el monoteísmo, alejas que nos enseña cómo llegamos a Dios, que habla de los cielos, de la tierra. Segundo, en esta sura, el tema del día del juicio final, el tema de Ma'at, de resurrección, que el hombre vuelve después en otro mundo. En este caso vamos a hablar de la historia de Abraham y cuatro aves, de la historia de Ozair, Aziz también. El tercero, el tema de habla en esta sura de que el Corán es el milagro y la importancia de este libro celestial. Y el cuatro, en esta sura, este capítulo, Bagara, que es el mar largo, estamos hablando sobre el tema de los judíos, los hipócritas y las posesiones que ellos tuvieron ante el Islam y el Corán. Y el quinto que en esta sura vamos a hablar es la historia de grandes profetas de Dios como Abraham y Moisés, especialmente sobre Abraham y Moisés. Y el sexto, tenemos también debates sobre la oración, el ayuno, la lucha en el camino de Dios, la peregrinación, el cambio de Qibla, el tema del matrimonio, divorcio, tijara, y también el tema de la carne ilícito en el Islam, el tema del vino. Entonces, temas muy importantes, queridos hermanos y hermanas, estamos hablando en esta sura. El primer tema que vamos a hablar, hablamos de las palabras cortadas, que se llama Rufo al-Mogatta. ¿Por qué? El Corán habla así, Alef, Laom, Mim, que fue también este tema de burla de algunos ignorantes sobre el Islam, que decían, ¿cómo puede ser que el profeta habla con las letras? Pero la respuesta que nosotros podemos dar, ¿por qué en el Islam, en casi 114 suras del Corán, nosotros tenemos 29 capítulos que comienzan con las letras cortadas? ¿Cómo esta sura? ¿Por qué comienza? Aquí vamos a dar una respuesta muy rápida. Primero, que Dios quiere decir, oh, hombres del mundo, oh, gente del mundo, fíjense que el Corán, que es el milagro para toda la humanidad, es un libro que vino de parte de Dios, es un libro de mismas letras, de mismas palabras que ustedes están utilizando, mismas letras que ustedes están utilizando, nosotros hemos construido, hemos traído el Corán. Segundo, dijeron que cuando dice Aleph Lam Mim, estas letras cortadas, es el nombre de esta sura, el sura se llama Aleph Lam Mim, entonces comienza con esto, es el nombre. El tercero que no, es el nombre más grande divino, y el cuatro es que aquí Dios jura, Aleph Lam Mim, Dios está jurando, y el quinto son secretos, claves que están entre Dios y profeta, y el sexto, en estas tres letras que están en cesura, está hablando de un conjunto de este capítulo. Y el séptimo, puede ser que también, porque los árabes a veces no escuchaban, con estas letras que comenzaba el profeta Aleph Lam Mim, la gente empezaban a escuchar, que es un medio para silenciar a la gente, a las personas que están contra el Corán. Pero, ¿cuál es elegido de estos siete puntos, de parte de nosotros? El mejor es que, Dios quiere decir, que este Corán, que es milagro, está construido por mismas letras, que ustedes están hablando. Y nosotros hemos traído el sagrado Corán, el milagro, con estas letras. En surah Hamim, un sinqaf, que se llama surah Shura, que es el consejo de esta surah, también hay una aleja que dice, que Dios reveló a ti y a los profetas anteriores, Dios prudente, Dios poderoso, reveló, reveló, con mismas letras, con mismas palabras, que los seres humanos hablan, entonces los libros anteriores, también son de mismas letras, y el Corán, que también es milagro, también de estas letras son. Bueno, Dios como puede, de tierra, hacer el ser humano, puede hacer flores, puede hacer árboles, también puede hacer, de las letras, Coráneas. Bueno, comienzamos con surah, que es la primera aleja de esta surah, esta surah dice, Zalik al kitab, la reyba fi, jodal el mutagin, este libro, que no hay duda, en él, es guía para los piadosos, entonces, guía para los piadosos, los timoratos, aquí lo que podemos explicar, al principio, que Dios tiene dos formas, de guiar a la gente, una forma que es, Hedoya Totakvini se llama, guiar por la existencia, Dios ha puesto en el mundo, un sistema para los animales, para los árboles, para los seres humanos, para las estrellas, sol, todo esto, que este sistema, con este sistema, ellos están trabajando automáticamente, esto se llama, Hedoya Totakvini, que Dios ha creado, a este mundo, de una forma, que ellos adentro tienen, la forma de trabajar, nosotros, como seres humanos, también, nuestra vida, está, está bien, bien, basado en un sistema, que el hombre, nace, está bien preparado, la leche para él, y después, tiene todo para caminar en este mundo, trabajar en este mundo, tiene todos los aparatos necesarios, esto se llama, que Dios guió a los seres, a los no seres humanos, por la existencia, todo, están bajo un sistema, que con este sistema, están andando, pero, el segundo guía, Hedaillat, es, el Tashri, que se llama, guía por las leyes, guía por los profetas de Dios, por los libros de Dios, esta guía, es para las personas, que, verdaderamente, quieren escuchar, por eso dice, Hodan, leil muttaqin, la pregunta es, el Corán, no es guía para la gente, como dice, Hodan, leil nas, guía para la humanidad, es sí, para la humanidad, todas, personas, que hay en el mundo, son personas, que el Corán, quiere hablar con ellos, y quiere dirigir, a ellos, al camino de Dios, pero, ¿por qué aquí dice, Hodan, leil muttaqin, solamente, para los piadosos, aquí, bueno, hay puntos, que después, a bien explicarlo, que, cuando, usted, prende, la luz, en una habitación, prende, para las personas, que, tienen, ojos, pero, si, es una persona, que, ciega, usted, prende la luz, no sirve para él, porque, estar, esta luz, prendida, o no, no sirve para él, o, el sol, si usted, hay sol, si hay una ventana, con, vidrio, el sol, puede, penetrar, y hacer, claro, adentro de la casa, adentro de una habitación, pero, si hay una pared, el sol no puede hacer nada, aunque el sol es fuerte, porque, el pared no tiene, aceptación, transmitir, la luz, entonces, lo que es muy importante, que es cierto, es guía para los timoratos, para los piadosos, porque los hipócritas, los, eh, hombres que son malos, las mujeres que son malas, ellos no quieren escuchar, ellos escapan de la luz, ellos, ellos escapan de, de lo que es bueno, lo que es correcto, hacia tinieblas, entonces, el Gorón no puede guiar a las personas que no quieren, a las personas que están escapando, es guía para todos, pero para quienes, tienen aceptación, o tienen cuerdo, tienen, son gente que, eh, están buscando la verdad, esta gente puede, eh, llegar, a la, podemos decir, a Dios, y Dios puede guiarlo, entonces, eh, lo que nosotros entendemos, de esta ley primera, que dijo, Dios Todopoderoso, este libro, no hay duda, que es guía para los timoratos, lo que entendemos, ¿cuál es el mensaje de esta ley? o sea, primero que, cuando dice, Zalek al-ketop, la palabra Zalek, cuando usan, para algo, y señalan, con la palabra Zalek, que es aquel libro, aunque el libro está aquí, debe decir, este libro, dice, no, aquel, es para grandeza, porque este libro, queridos hermanos y hermanas, tiene, grandeza, es un libro grande, debe respetarlo, debe leerlo, debe escucharlo, primero, primer punto, que escuchar el Corán, leerlo, no, ser maestro del Corán, no, ser alumno del Corán, sea musulmán o no musulmán, primero sea alumno, después, si no aceptó, bueno, usted mismo sabe, pero, debe ser alumno, no un maestro, porque con esta ideología, que alguien entra en el Corán, que quiere tomar, algún duda, quiere hacer, algún defecto al Corán, esto no va a llegar nada, segundo, el Corán, es, entendemos, dice, Zalek al-ketab, este libro, o aquel libro, aquel libro, que este libro, ya estaba acumulado, preparado, en la época del profeta del Islam, si no Dios Todopoderoso, no decía, aquel libro, es segundo punto, que entendemos, esta ley, el tercer punto, que entendemos, que dice, este libro, no hay duda en él, nadie debe dudar, lo que sospechan al Corán, que este Corán, es libro de Dios, deben saber, no, no hay duda, en este libro, y las personas, que también dirigen, a la gente, al camino, de Dios, al camino recto, al camino correcto, a sus hijos, a sus familiares, deben ser cortantes, deben decir, hijo, ese es el camino, esto es, no debe mentir, no debe hacer mal, no debe hacer esto, esto, entonces, cuando quiere guiar a una persona, debe hacerlo, con seguridad, como dice el Corán, entonces, el tercer punto, entendemos, que los maestros, los profesores, los que están guiando, a la humanidad, deben hablar con la gente, en forma segura, en forma cortante, que no hay duda, en el cómo habla Dios, con nosotros, el cuatro, que entendemos, de este punto, es que, el objetivo principal, del sagrado Corán, es guiar a la humanidad, guiar a la gente, y por eso dice, es guía, para los timoratos, y habíamos dicho, porque los timoratos, son personas, que están, escuchando, las palabras de Dios, escuchan, a otras personas, al contrario, de los hipócritas, y de los opresores, que ellos, son altivos, y el quinto, es que, nosotros, entendemos, que, las personas, que, leen el Corán, y quieren, que, en su alma, llevar la luz, para su alma, para su mente, entonces, esta persona, deben, estar personas, fiadosas, estas personas, que, no, tienen, maldad, o no están, pensando mal, entonces, cuando podemos, el quinto punto, entendemos, cuando podemos, aprovechar, cuando, seamos, sinceros, y aprovechar, del Corán, y el sexto, que, lo que entendemos, que, entre, el corazón, de la gente, y la guía, de Dios, hay una comunicación, directa, si, nuestro corazón, es puro, si la mente, es, una, mente pura, si, estamos pensando, bien, sabemos, que, Dios, nos va a guiar, Dios, nos va a ayudar, entonces, y Dios, nos dice, que ustedes, son gente, que van a ser guiados, pero, si no es así, no podemos llegar a nada, y el séptimo, el sagrado, el sagrado, que son piadosos, y no puede guiar, ¿por qué? porque ellos no quieren, a los corruptos, a los opresores, a los, incrédulos, a los, mentirosos, a esta gente, no puede, porque, mismo dice, jodanle, el motagín, como habíamos dicho, la luz, del sol, que es tan grande, puede pasar, a través de, la, de, no, del, del pared, no puede pasar, a través del pared, pero, puede pasar, a través del espejo, por eso, queridos hermanos, lo que nosotros, habíamos hablado, que, el Corán, tiene, y está guiando, a quien, a toda la gente, pero, especialmente, lo que pueden aprovechar, del Corán, y pueden guiar, a su vida, del Corán, son gente, timoratos, ojalá que nosotros, seamos, de los timoratos, en la sesión, que viene, vamos a hablar, cuáles son, qué condiciones, tienen los timoratos, uno por uno, si Dios quiere, vamos a explicar, wassalamu alaykum, wa rahmatu alaykum.